Vamos a la... Votó... Y a continuación... Voltar... E voltar... Bule... Sintió Cosmos... Bule... Volta a casa... Bule... A vicaras estrelas... No espazo sideral... Bule... Sintió Cosmos... Bule... Volta a casa... Bule... A vicaras estrelas... Do espazo sideral... Do fogas vistas... Do noso planeta... Queden de oceo... Semilla tranquilo... Ello a nave... Cara a terra... Pensando en chegar... Con moito estilo... Esa esfera está ahí... Puedo asentir... E voltar... 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 Bule... Sintió Cosmos... Bule... Volta a casa... Bule... A vicaras estrelas... Do espazo sideral... Entro a terra... Entro a terra... Sem propulsión... Quentas apunta... Semilla un fogón... Deixo por el... Episofreo... Non vai a ser... Non vai a ser... Que veña sanción... O paracaídas... Ábrese veloz... Flotar... E voltar... Bule... Sintió Cosmos... Bule... Volta a casa... Bule... A vicaras estrelas... Do espazo sideral... Sintió Cosmos... Bule... Volta a casa... Bule... A vicaras estrelas... Do espazo sideral...